Música ¿Es la primera vez que vienen al festival de la Pachamoma? Sí, yo sí ¿Y qué les llamó la atención para venir? La tradición, justamente lo que decía la Pacha, la necesidad de volver a la tierra, de conocer un poco más los orígenes, al ser los dos tucumanos, nos interesaba ver parte de la cultura calchaquí de Aguita Bueno, nunca había venido y me parecía muy importante por el tema de que es la Pachamama, la madre tierra y como es una fiesta a nivel nacional, me parece muy importante también ser parte de Vine todos los años, desde los 21 años, todos los años con mi familia Pasa el tiempo y van pasando las cosas, yo venía cuando era chico, tenía 10, 11 años, tenía casa acá, familiares y tengo amigos de toda la vida acá, es más, yo nos junté un montón de amigos de toda la vida acá Y la alegría de toda la gente, el contagio que tienen, esa alegría que vos venís por ahí de mucho trabajo y venís acá y te desestresás de todo Esto me emociona, es hermoso, no puedo venir a vivir desgraciadamente acá pero yo me vendría a vivir No, la verdad que está bueno porque siempre que vengo acá viene gente de todos lados y se la pasan bien y es sano, aparte el único, es uno de los pocos festivales nacionales que es gratis y que se vive así Es único, creo que en Latinoamérica, esta fiesta es única, porque esta fiesta es natural, no es algo comercial, es natural Gracias